A orillas del lago de Maracaibo, la región del mundo con mayor ocurrencia de relámpagos certificada por el libro de récord Guinness, está Congo Mirador. El lugar se ha convertido prácticamente en un pantano por la sedimentación y la contaminación. Pero más allá de los efectos de la naturaleza, la película documental Érase una vez en Venezuela, muestra las precariedades de una comunidad que clama por la atención del Estado. Y es realmente como sumergirse en un mundo tipo Macondo, tipo Comala, estos pueblos arquetípicos latinoamericanos. Érase una vez en Venezuela, aspira a ser la nominada por Latinoamérica como mejor película extranjera o como mejor largometraje documental a los premios Oscar 2021. Su directora explica que la cinta es una fotografía de los abusos del poder en el país y la pugna política. Queremos que el tema de Venezuela esté en esos escenarios de la academia que son tan influyentes en la opinión pública e incluso políticamente. La realizadora cuenta que algunos de los habitantes de Congo Mirador, que fueron captados durante los cinco años de grabaciones, han sufrido los estragos de la crisis humanitaria. Muchos se han muerto de hambre, de falta de asistencia por una diabetes, de falta de asistencia por una neumonía. El largometraje se estrenó en el Festival Sundance de Estados Unidos y se llevó tres premios del Festival de Cine Iberoamericano. Pero el camino a ser incluida en la ceremonia de la academia es largo y costoso según su directora, quien ha iniciado una campaña de recolección de fondos para que, érase una vez en Venezuela, tenga la promoción necesaria para llegar a los jueces de los Oscar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.